¿Qué tal, Chetaquielos? De nuevo los saluda a Número de Japón. Y bueno, ahora estamos en el bus de Sony. Ahora vamos a ver qué nos tiene de nuevo la compañía japonesa. De hecho, si se dan cuenta, aquí atrás tengo sus nuevas televisiones que presentó hace algunos momentos. Igualmente hay smartphones, hay nuevos accesorios de sonido. Bueno, a ver, ya está en la historia nos encontramos. Esta es la nueva televisión sin altavoces de Sony, en un modelo A8F. Su principal característica es, como ya mencioné, que no tiene altavoces. Es cómo sale el sonido, pues es gracias a su tecnología de superficie acústica. En la parte de atrás tiene cuatro actuadores, dos de cada lado, y ahí es donde emana el sonido. Esta es la superficie acústica. Y de hecho aquí podemos poner nuestra mano y sentimos cómo se mueve. Sentimos el sonido, o sea, emanar del display. Sony presentó el X-One Ultimate, su nuevo procesador, que es básicamente lo último en tecnología de procesamiento e imagen. Mejor representación de colores, más cercanos a la realidad. También el procesador está listo para reproducción de contenido en resolución 8K. Por este lado tenemos la mejor representación de colores en calidad 4K con la tecnología OLED. Aquí tenemos más los modelos de televisión de Sony, obviamente con representación de 4K. Pues es lógico pensar que Sony quiere abarcar una porción de mercado cada vez más grande. Entonces por eso nos encontramos con tamaños que van desde los 55, pasando por 65, hasta este muro de 77 pulgadas. ¿Se acuerdan que mencionamos anteriormente que Sony está muy interesado en el mercado de altavozas inteligentes? ¿No es necesario tocarlo? Está equipado con Assistant de Google y para controlarse podemos ver que no es necesario tocarlo. Uno de los lanzamientos de Sony durante su conferencia en el CES de Las Vegas fueron estos audífonos. Se trata de auriculares Bluetooth con cancelación activa de ruido, según la compañía los primeros de su tipo. Además, también tienen certificación IPX4 de resistencia a salpicaduras. También están disponibles en versión alámbrica y en diferentes colores. Aibo es la mascota robot inteligente de Sony, es este perrito que aquí vemos. Si bien no es un lanzamiento nuevo, ya se conocía desde hace un tiempo, aún está en desarrollo. Sin embargo, el CEO de Sony prometió que pronto llegará al mercado. Entre otras cosas, pues, podemos ver cómo juega, se mueve, hace sonidos típicos de un perrito. Y bueno, está pensado más que nada para los pequeños de la casa. Sony es el único fabricante que durante el CES 2018 presentó smartphones. Se trata de tres modelos que están orientados a la gama media y baja. El Xperia L2 está orientado a la gama baja, mientras los Xperia XA2 y XA2 Ultra hacia las gamas media y media alta. Se trata de smartphones que cambian ligeramente su diseño respecto a la generación anterior y también incorporan más poder.